Buenas tardes. Quiero transmitir un caluroso mensaje a todos los participantes en este acto de entrega de los galardones de los quintos premios Alimenta Navarra. Este año que se convocan bajo un lema tan significativo como es un homenaje a una industria esencial. Y efectivamente yo creo que la industria agroalimentaria es una industria esencial para el conjunto de la sociedad, para todos los ciudadanos y ciudadanas que nos alimentamos en alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficiente, gracias a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, a nuestra industria agroalimentaria y a nuestras cooperativas y a nuestra distribución, empresas y trabajadores que han hecho posible y hacen posible todos los días y especialmente en este momento difícil que estamos viviendo con la pandemia y con la lucha contra el coronavirus, pues el que podamos continuar normalmente alimentándonos y viviendo en nuestra sociedad. Son momentos muy difíciles, por eso queremos rendir homenaje y quiero rendir homenaje al conjunto del sector por su comportamiento. Y también decir que la industria agroalimentaria estará en el centro de la recuperación. El fondo y las actuaciones ligadas al mismo de recuperación, transformación y resiliencia que el Gobierno de España ha puesto en marcha, como indicaba hace unos días el presidente del Gobierno en su visita a Navarra, creo que supone un magnífico instrumento para continuar desarrollando y apoyando la innovación, la digitalización, la sostenibilidad de este sector que tan importante es para el conjunto de nuestra sociedad. Porque efectivamente esta es una década de cambios, una década de cambios muy importantes desde todos los puntos de vista. Estamos discutiendo ahora la futura política agrícola común y en esa política agrícola común se encuentran identificados esos grandes retos. El reto es de hacer nuestras explotaciones desde todos los puntos de vista más rentables económicamente, lo cual supone apostar decididamente por la innovación y por la digitalización. También evidentemente la sostenibilidad, la contribución del sector primario a la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente, del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad y del paisaje. Y también evidentemente ese gran reto social que supone el relevo generacional, es darle una oportunidad a los jóvenes de incorporarse a la actividad agraria y ganadera y también a la industria agroalimentaria y también el papel fundamental que juegan las mujeres, que son siempre brecha, brecha de apertura, que debemos efectivamente colocar en el lugar que corresponde y darles el apoyo que corresponde en relación con el conjunto del futuro de nuestro sector agroalimentario. Yo creo que ahí Navarra, la comunidad foral de Navarra, está especialmente bien posicionada porque tiene una industria agroalimentaria de la cual yo como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España me siento muy orgulloso. Muy orgulloso porque significa la existencia de un número elevadísimo de empresas, más de 1.400 empresas agroalimentarias en la comunidad autónoma, de más de 26.000 explotaciones agrarias y ganaderas, que producen un conjunto de más de 2.500 millones de euros anuales y que suponen también una exportación al exterior de más de 1.400 millones de euros, lo cual creo que significa y evidencia la pujanza de todo el sector agroalimentario en Navarra. Navarra es conocida, sin duda, por una industria muy desarrollada, pues tanto en la automoción como en las máquinas y herramientas, pero la industria agroalimentaria Navarra es también uno de los signos de identidad de los cuales la comunidad se siente foral muy orgullosa y yo mismo también como ministro. Y por eso es muy importante todo lo que se lleva a cabo en Navarra en materia de innovación y digitalización. La ciudad agroalimentaria de Navarra es un buen ejemplo de ello y la colaboración entre la industria, entre la investigación y entre también la difusión de todo este conocimiento, como lo es también el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo, particularmente en el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria, que vamos a continuar apoyando con los presupuestos generales del Estado, desde el Gobierno de España, más de 200.000 euros de apoyo anual en los próximos tres años, como también el Instituto Navarro para la Transformación e Innovación del Sector Agroalimentario, que juega un papel fundamental en toda esa transformación, como lo supone el reciente acuerdo suscrito entre la comunidad foral y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre el Canal de Navarra. Porque evidentemente esta apuesta en regadío nos va a significar en los próximos años una posibilidad clara desde el punto de vista de la creación de riqueza y de empleo de continuar desarrollando toda esa gran realidad, pero también ese gran potencial de futuro que significa todo el sector agroalimentario en Navarra.